Maradona publicó en su Instagram una sentida carta al uruguayo que acaba de anunciar su retiro al fútbol una carta que sinceramente emocionó a más de uno Buen día para todos o buenas tardes o buenas noches depende de donde nos estás viendo mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo video antes de empezar este video quiero agradecerles a todos porque ayer, ayer pegamos otro video en tendencias argentinas altos logros estamos logrando felicidades a ustedes también porque esto también es de ustedes ahora si vamos con el tema de hoy después que Rodrigo Mora comunicó su retiro del fútbol por nuevas complicaciones en sus huesos los saludos de compañeros y ex compañeros explotaron las redes sociales para un jugador que se hizo muy querido dentro y fuera de la cancha ahora quien se tomó el tiempo de apoyar públicamente al uruguayo a pesar de no conocerlo y de ser un referente pero de la otra vereda fue nada más que Diego Maradona, el 10, quien superó una difícil situación de adicciones y tuvo serios problemas cardíacos le dedicó unas emotivas palabras a Rodrigo Mora no nos conocemos pero te hablo igual como si te conociera en esto no hay colores de camiseta y no hay pasión de por medio solo quiero darte todo mi apoyo yo espero que sigas dentro del fútbol que no te dejes estar Maradona, además de darle ánimo al uruguayo por el difícil momento que atraviesa recordó la etapa final de su propia carrera futbolística con su constante pelea contra las drogas y una lucha contra un problema cardíaco peleala como la pelié yo yo tuve una muy jodida pero le metí un gancho y la gané vos tenés toda la fuerza del mundo por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando te mando un abrazo grande uruguayo y así se despide el 10 de Mora contando además con el apoyo incondicional de todos sus seguidores de Instagram que vieron esto como un gesto de humildad un gesto de grandeza y tomaron el ejemplo de Maradona sin importar los colores para desearle una pronta recuperación emocional al uruguayo ¿Y qué opinaste vos de lo que dijo el Diego? ¿Cómo describirías vos su carta? Decímelo acá en la caja de comentarios lugar donde no te podés olvidar de pasar lugar que es casi una obligación lugar que después de ver el video podés bajar y seguir interactuando con otros usuarios conmigo que estoy leyendo todo así que no te olvides pasate por la caja de comentarios y dejanos tu opinión y ya sin más decir no te olvides de suscribirte a este canal este canal que llamamos más de los 72 mil la verdad una locura una locura lo que estamos logrando lo que estamos creciendo y se los quiero agradecer siempre porque la verdad lo valoro mucho así que no te olvides de suscribirte si ya estás suscrito no te olvides decíselo a un amigo a un hermano a un familiar a un alguien recomendarle este canal y sigamos creciendo así que sin más decir ese es el video de hoy mi nombre es Joaco y nosotros lo estamos viendo hasta el próximo video nos vemos y chao sin money and the flex to chrome y o da mi bec to phone no sin caderno lo gané sin money and the flex to chrome y o da mi bec to phone no sin caderno lo gané some somebody like some somebody like some somebody like me